Bienvenido, bienvenida, soy Marcos, rayadelgadoparadibujarbien.com, tu web de dibujo favorita. Hoy tengo el placer, estoy tan nervioso, el enorme placer y el gusto de poder entrevistar a uno de los grandes dibujantes de habla hispana, que lleva ya una trayectoria brutal, unos dibujos increíbles y es más majo que las pesetas, Borja Montoro. Buenas Borja, ¿qué tal estás? Buenos días Marcos, me alegro de verte, hombre. El otro día estuvimos juntos en Portugal y pasamos un buen rato ahí en el festival del Royal Horse Wars Unicorn, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Y quedamos en esto, quedamos en que nos íbamos a ver a cabo de una semana o así para charlar un rato y a ver qué nos contamos. Así que me alegro mucho de verte. Ya me ha dado envidia Marcos, me ha enseñado desde su cámara la vista del mar que tiene. Nosotros el mar más cercano que tenemos aquí está a 200 kilómetros, así que ya me ha puesto los dientes para empezar la mañana. Bueno, algo tenía que hacer para compensar el complejo de inferioridad que tengo delante de un monstruo de dibujo tan grande. Bueno, Borja, mira, yo una cosa que me gusta hacer para los vídeos, como te había comentado antes, es enfocarlo un poco a la gente, ya no solo a los profesionales que puedan vernos, que también creo que pueden pasar un buen rato escuchándote, sino a la gente que está empezando, está a punto de empezar. Porque claro, tú ahora tienes toda una trayectoria, tienes un nombre muy reconocido en el sector, has trabajado en proyectos muy potentes, pero claro, en algún momento fuiste un chaval. Aunque parezca mentira. O sea, aunque parezca mentira. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención en tu charla en la Trojan fue que estudiaste leyes. Estudié Derecho, sí. ¿Cómo es eso? Pues, estudié Derecho porque yo tenía 18 años, mi familia era tradición jurista, mi padre era abogado, mi abuelo también, en mi casa de cinco hermanos que somos cuatro pero hemos estudiado Derecho y era lo normal. Y cuando yo había dibujado toda la vida, le comenté a mi padre que quería dedicarme a dibujar, pero tampoco sabía muy bien para qué ni de qué manera. Mi padre, con muy buen criterio, que además siempre se lo agavaré, como padre de familia que soy yo también, me dijo, no, hombre, lo he estudiado serio primero y luego ya iremos bien, pues lo normal, lo que quiere un padre para su hijo, que es que te sientes sobre el terreno, que no hagas locuras, porque claro, aquellos he contemplado con una locura, pero yo tampoco tenía ningún tipo de información sobre de qué manera puede uno salir adelante, etc. El mundo del dibujo es muy... Yo sigo teniendo a veces alguna charla con algún padre de alumno cuando vienen alumnos a mi curso de UTAD, eso todos los años. De todas maneras, hay siempre algún padre al que le tengo que llegar unos minutos porque vienen un poco terrorizados. Claro, claro. Ahora menos, cada vez hay un poco menos porque ya se conoce más y ya se sabe que hay gente que se dedica a esto y que la espero, pero da la sensación, no lo sé. Me imagino que es como si dices que tu hijo se va a dedicar al tenis. Siempre piensas, si es Rafa Nadal, pues se vive bien, pero si no es Rafa Nadal, de qué manera va a vivir esto y no lo sabe. Es un poco, da un poco de vértigo. Es una profesión de la que se puede vivir muy bien, o sea, ya desde el punto de vista meramente profesional en cuanto a... Yo tengo una familia grande, tenemos seis hijos, vivimos en una buena zona en Madrid, salimos a una clase media alta o media media y se vive bien y se puede trabajar bien, etc. Yo tampoco soy ningún caso excepcional. Hay mucha gente que conozco que vive y que saca delante de sus familias. Es un trabajo como otro cualquiera desde el punto de vista laboral. Sí, sí. Desde luego, yo diría que es una profesión que tiene como un abanico muy amplio. Hay quien se queda siempre en un apurado, con trabajitos que no tira para delante y bueno, pues hay quien con trabajo, con esfuerzo, con algo de suerte, pues logra meter la cabeza en... Yo he tenido mucha, mucha, mucha suerte. Mucha suerte, eso es verdad. Y luego, pues cuando te llama la suerte a la puerta, tienes que estar un poco preparado para abrazarla o para dar el salto o para... no lo sé. Cada mundo es diferente y cada persona es una historia distinta y todos hemos tenido una época y un lugar diferente y una experiencia diferente y yo no me arrepiento de haber pasado por donde he estado. Me gustó estudiar Derecho. Si tuviese que hacerlo otra vez ahora, a lo mejor igual no lo hacía, no lo sé. Pero tampoco lo he hecho... Y por ejemplo, cuando acabas de estudiar Derecho, ¿cómo decides de repente? Bueno, pues... No, yo ya terminé, ya cuando terminé de estudiar Derecho ya estaba trabajando en animación. O sea, yo acabé Derecho porque ya me quedaba una serie de asignaturas, no muchas, y me las fui quitando dos cada año, así para no dejar la carrera. Claro, para acabar, para acabar. Me quedaron ocho asignaturas para acabar la carrera, que en aquel entonces tenía 25. Pero bueno, pues te queda la tercera parte de la carrera. Es un esfuerzo mínimo, pero vamos, lo vas a sacar, tampoco es que me metiese un tute de escudo. ¿Y cómo empezaste en animación? ¿Cómo encontraste ese primer... Dentro de la facultad. Me metí en la asociación de cine que había entonces, y se proyectaba ahí en la Burrutense. Proyectábamos una película todos los viernes, porque luego había una tertulia y un coloquio, y a veces venían actores o los directores de las propias películas, y siempre había una temática o un punto de vista jurídico, y siempre los a los estudiantes de derecho, y eso además lo he vivido en mi familia, especialmente mi padre, mis tíos, mi abuelo, eran muy aficionados a la discusión. Yo también, a mí me gusta mucho discutir. Me encanta llevar la contraria y me gusta rebatir, y es una especie de deporte en mi casa. Y entonces, pues en la facultad nos pasamos lo mismo. Siempre hay un punto de vista, porque yo pienso esto, yo pienso aquello, porque es la esencia un poco del ejercicio de la abogacía, ¿no? Y eso nos gustaba. Yo estaba en la asociación de cine, y entonces, aparte de la proyección de películas que hacíamos todos los viernes, después, pues el presidente de la asociación, que es un abogado que tiene su despacho cerca de aquí, lo he visto hace poco, se llamaba Luis Ejido, pues me iba a dirigir un corto en la facultad. Y me pidió si le podía hacer el story, ¿de acuerdo? Que era una especie de película de zumbis, de los pasillos de la facultad, muy moderno aquello para la época, porque estamos hablando del año 84. Ya, ya, ya. Tenía cuatro años ahí. Y entonces empecé a dibujar, no me lo digas, joder, y ya tienes cara, figura tuya. Y... Tengo por qué me dejó barba. Y me comentó, y me dijo, hombre, tú nunca has pensado de hacer dibujos animados, tal, porque él había trabajado, porque era aficionado a la fotografía, a las cámaras y esto, y había trabajado como cámara para ganarse algo dinero en una serie de televisión que entonces era muy... que había sido la del Jejote de la Mancha del Club de Val. Y entonces, pues, tuvo... Tenía un amigo, se llamaba Emilio Luján, que había empezado justo, había puesto su primera escuela. Entonces, se llamaba Fastasma, ahora se llama ESG, en Madrid, y tiene bastante prestigio. Además, la llevaba su hijo, Emilio Luján, que es un buen amigo y es un magnífico director de escuela y todo, y muy recomendable. Y, pues, yo fui uno de los primeros cinco alumnos de aquella escuela original, que era muy, 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 muy precaria. Era en una guardilla en Augusto Figueroa, al lado de Metro Chueca, allí, al lado de la Gran Vía. Y íbamos allí, y con el papel nos lo llevábamos de casa. La prueba de línea, tenías que esperar una semana para ver una prueba de línea, porque tenía que rodar, la rodábamos en Super 8, y había que llevarlas al laboratorio para revelar, o sea, era muy del siglo no pasado, sino del anterior, vamos, era muy... Pero ahí empezamos a tener contacto y empezamos a ponernos un poco al día de qué era esto. Y en Madrid, entonces, había mucho trabajo de series de televisión. Ajá. Y cómo empiezas a decantarte más, por ejemplo, por el tema de los personajes, que es lo que ha sido ahora, sería como la marca de la casa de Borja Montoro, el manejo que tienes, y no por fotos, por ejemplo. Yo empecé a decantarme como animador de personajes. Empecé como animador tradicional, no sé, vamos, empecé primero como intercalador muchos años, que mientras los años de facultad, lo hacía desde casa, empezamos a tener contacto con estas empresas, ibas, te llevabas dos o tres escenas, las intercalabas, las entregabas, te daban lo que te correspondía, porque estábamos, como siempre, pagados al pietaje. Y era dinero fácil para un estudiante, y era una manera, en lugar de hacer canguro, o en lugar de sobrir copas en un bar, pues trabajar como dibujante, vas aprendiendo esto. Poco a poco vas aprendiendo un poquito cómo hacer las cosas mejor, empiezas a asistir a unas escenas, y luego empiezas a... Y empecé ya a trabajar como animador por las mañanas, y empecé a matricularme por la tarde de la facultad, y mientras tanto por las mañanas me iba a un estudio muy chiquitillo que había, que necesitaban un dibujante, y que se llamaba... En aquel entonces se llamaba Overlay, y eso ya está liquidado, claro, que era de Mariano Jueda, que había sido animador con José Luis. Y ahí empecé a hacer animación poquito a poco, etc. Y mi trayectoria al principio profesional fue siempre como animador de personajes. Vale. Y en esta transición, Borja, por ejemplo, en el que sí, tú vas acabando tu carrera, digamos, seria, por así decir, ¿hay apoyo por la familia? ¿Hay alguna resistencia? No, no, no. Ni resistencia ni resistencia. Mientras fuese sacando las asignaturas... Vamos, mi padre se fijaba más en cómo iba a hacer la carrera de Derecho. Pero siempre tuve mucho apoyo de dos personas, de un tío mío y de mi abuelo. Los dos siempre le dijeron a mi padre, déjalo que dibuje, si lo que le gusta es dibujar y se le da bien, y por ahí es por donde va a salir, ya verás. Sí, sí, no sé, a mí no me importa que dibuje. Mientras vaya sacando sus estudios y tal, que dibuje lo que quiera, pero que se encende. O sea, que poco a poco vas sacando las cosas. Y ahora, mirando la vista atrás, ¿cuál dirías que es el punto clave? Este primer contacto con esta asociación de cine sería un punto importante y el segundo que logra hacer que tú más o menos te consolides... Bueno, el primer, el punto más importante de la vida de cualquier dibujante, creo, que es el momento en el que empiezas a convertirte en profesional. El trabajo este desde casa para hacer intercalación era un trabajo serio, pero no era muy, 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 muy arriesgado. Es la primera vez que empiezas a trabajar ya como animador, cuando te das la responsabilidad, te da tu carpeta con el layout, con la parrilla, el campo, la sport y tal, y tú eres responsable de que esa criatura, ese personaje actúe, aunque sea nada más que para una escena muy sencilla de una serie de televisión, es una responsabilidad. Y es cuando empiezas ya a ser considerado profesional. Cuando empiezas a trabajar como profesional es el punto que cambia la vida de un dibujante, porque dejas de ser el mejor dibujante de ese mundo de Google para convertirte en profesional. Y eso es distinto, claro. ¿Y qué serie fue para ti ese proyecto? ¿Qué serie hacíamos entonces ahí? ¿Cuál es la serie que te convierte en profesional? ¿Cuál es el primer personaje del que tienes esa responsabilidad? Ahí trabajábamos sobre todo en dos series que hubo para una productora inglesa llamada Cosgrove Hall. Una era Los pingüinos vengadores de Avenger Penguins, que ahí trabajábamos mucho y era simpática de hacer. Y otra era Víctor y Hugo Bugglers in Crime. No sé cómo se traduciría aquí en español, ni siquiera sé si se vio o no. Fue nuestro cliente durante mucho tiempo. Nosotros trabajábamos para el estudio de Carlos Alfonso, que el pobre ha muerto el año pasado. Descanse en paz. Era un magnífico animador y Carlos Alfonso nos traía el trabajo a través de la empresa para la que trabajaba yo. Era Cosgrove. Cosgrove se lo daba a Carlos Alfonso. Carlos Alfonso se lo daba a Oberlay. Oberlay me lo daba a mí cuando llegaba. El precio del fotograma a mis manos estaba menguado. Pero bueno, eso nos permitía ir aprendiendo. Y esas son las series. Luego hicimos, me acuerdo, para una cosa que tenía Mercedes Milá en la tele. Entonces, hacía entrevistas y le hacían una especie de cortillo con una caricatura. Recuerdo haberle hecho caricaturas sin animar a Julio Anguita o a Villo Butlareño. Mira. Sí, recuerdo. Eso lo hacía. O sea, un cortito de un minuto. Hacían una tontada mientras entrevistaban al personaje. Pues luego le hacían una especie de viñeta animada. Se tenía que hacer muy rápido. Pero era muy bonito porque eran dibujos con diseños de moro. Y era muy, muy bonito. ¿Cómo crees que ha afectado el tema de que tú hayas arrancado siendo animador para llegar a ser carácter designer? Bueno, cada uno tiene una trayectoria. Eso es verdad. Los diseñadores de personajes. Y yo ahora trabajo más como diseñador de personajes que como animador. Aunque alguna vez, si hay algo o alguna cosilla puedo coger. Pero vamos, principalmente mi vida ahora es más el diseño de personajes. La aproximación que nosotros tenemos, los que hemos sido animadores, es más a través de la interpretación, del acting del personaje, poses, expresiones, etc. Vas dando con el personaje, más que como diseño de un objeto. Y hacer un diseño más arriesgado, con unas formas más... Solemos tener más tendencia a moverlo, a jugar con él, a interpretarlo. Entonces, ese es un poco el campo en el que yo me muevo, me desenvuelvo con más cultura. Hay gente que diseña que no es necesariamente animador. Ya, ya, ya. Bueno, yo de hecho... Diseñadores... No, tú no has trabajado como diseñador, como animador, ¿no? Como animador, no, no, no. He diseñado personajes, pero no he animado. Entonces, claro, el movimiento es algo... Es la mayoría de la gente, de todas maneras. Muchos de los que trabajaban conmigo como animadores, o los que trabajaban como animadores, por lo menos la mitad se encuentran a hacer animación en 3D. Y luego muchos han ido a hacer story también. Claro. ¿Qué dirías que hace que un personaje se convierta en trascendental, que trascienda, que sea un personajazo? ¿La historia, el diseño? Todo, todo. Tiene que ser una combinación de mil cosas, pero no puede... No lo sé. Diseños extraordinarios de personajes que luego se han quedado un poco... Yo creo... Atlantis es una película de Disney, por ejemplo, que tiene un tipo de diseño de personajes que está muy bien. Estaba basada en Mike Miñola y en un tipo de personaje común. Siendo una película en 2D. Y luego, en cambio, yo creo que ninguno de los personajes ha pasado a la historia como bueno, porque ni están bien planteados en la historia, ni tampoco están terriblemente animados porque todos se pelean y es una película coreográfica y no termina de funcionar. Entonces, aunque los diseños sean atractivos o sean creativos o sean simpáticos o lo que sea, no les se han sacado partido. Luego, en cambio, hay diseños muy tontos, muy simplones, a lo mejor, y los vemos mucho en series de televisión y ves a Bart Simpson o a la familia de los Simpson y son unos diseños muy torpes o muy simplones o muy sencillos y, sin embargo, han tenido un éxito extraordinario porque los guiones son magníficos y son muy creíbles y la animación tampoco es espectacular, pero cuenta exactamente lo que tiene que contar. De manera que son 50.000 cosas las que intervienen la voz... No sé, es una historia completa del personaje. En sí, no es más que una tuerca más dentro de todo ese en garaje. No funciona todo en la maquinaria. Es muy difícil que salga a flotear. Y hablando de simpleza, por ejemplo, yo tengo una hipótesis en la que muchas veces lo simple acaba gustando más porque requiere menos energía al cerebro para interpretarla. Entonces, hay un cierto gusto por la pereza propia del cerebro del... Pero de la audiencia, dices. Sí, de la audiencia y... La simplicidad del diseño, especialmente en el cine de animación, va de la mano de una exigencia de presupuesto en un primer momento. Y es que los dibujos hay que hacerlos 50.000 veces. Entonces, cuando había que hacer un dibujo y otro, y otro, y otro... Me acuerdo la primera vez que traje de la morre una fotocopia de una animación de vagabundo. Cuando se da una ducha, sale y se le acude y no sé cuándo. Y luego se lo enseñó a mi hermano, que es la abogada. Un perro, otro perro, otro perro, otro perro, otro perro, otro perro, y había 300 perros dibujados. Efectivamente, es que tiene que haber 300 perros para que el perro se mueva. Y le parecía insopuestable la mera idea de tener que dibujar 300 perros. Claro, el equipo entero lo va dibujando, de una manera, eso ya es una técnica de animación, pero hay que dibujar muchos perros. Entonces, necesariamente, cuando la animación en la mano, tenía que haber un grado de simplificación, porque es imposible dibujar una ilustración con entramado. Es imposible porque antes o después van a vibrar las cosas. Entonces, de una existencia, digamos, industrial o económica o como quieras, que necesariamente tiene que ser así, sale la simplicidad, sale un estilo como el de la bella luz miente. Entonces, de repente dices, es que al margen de ser una existencia resulta que es bonito, porque cuando luego viene el 3D y el 3D te permite hacer cosas que son infinitamente más complicadas, ha habido gente que se ha puesto a hacerlas porque se podía hacer, pero a pesar de que se puede hacer, no significa que vayan a ser mejores por el hecho de ser más complicadas o más difíciles. Entonces, siempre hay un grado de... Yo creo que la simplicidad siempre es una parte del estilo de algo. En todas las artes siempre hay algo que dices, se puede hacer igual, pero se puede hacer de una manera más... Cuidado, que la simplicidad no es hacer menos o no es por pereza. La simplicidad probablemente lleva el doble de trabajo. Tienes que ir y volver. Tienes que ir hasta donde quieres llegar. Simplicidad es dibujar los personajes de la Warner como los dibuja Chuck Jones. Pero claro, parece que Chuck Jones sabe dibujar monigotes que son cuatro palos. Y Chuck Jones tiene una formación en anatomía monumental. Entonces, Chuck Jones ha llegado hasta aquí y luego, una vez que ya sabe todo eso, se ha ido hacia atrás y ha llegado a simplificar. Pero tienes que saber qué simplificas. El problema es que intentes hacer el recorrido por abajo sin tener conocimiento y quieres seguir directamente a la simplificación. Nada más que aplicando el número de líneas que dibuja Chuck Jones sin saber exactamente a qué corresponden esas líneas. Entonces, no estás simplificando. Estás haciendo pereza. Es distinto. Claro, yo me refería un poco al simplificar nosotros como artistas, al hacer ese trabajo por la audiencia, al necesitar menos esfuerzo para interpretar esos diseños, suelen gustar más. Yo creo que la audiencia es muy generosa y agradecida. Siempre lo he sostenido. Y creo que está encantada de sentarse en una butaca y te va a ayudar en todo lo que tú quieras. Pero si tú le ofreces a la audiencia un esfuerzo mental en partes de la película en las que en realidad no debería requerir ese esfuerzo, luego no vas a poder contar con ella porque probablemente la audiencia estará cansada o fatigada cuando llegue la hora de contar realmente con ella, que es cuando tienen que fabricar el tercer acto en su cabeza, que es esa complicidad con el espectador. Entonces, es mejor dar las cosas con mucha sencillez, con mucha claridad, la puesta en escena, la claridad de la actuación, las siluetas. Todo tiene que ser muy legible para que precisamente cuando todo ha entrado muy fácil, porque se lo ha entrado todo con vaselina y se ha hecho el camino, en el 90% del camino hasta el final está aceitado y es fácil, es como un tobogán. Y ahí cuando llegas al final es cuando sí puedes exigirle un poco de colaboración. Si se lo ha puesto muy difícil y es como escalar una montaña, hay un momento en que se va a cansar, va a tener que hacer demasiado. Si el esfuerzo visual para entender lo que está saliendo en la pantalla es mucho y van a requerir fijarse y entender y a ver esto que es cuando... El cerebro ya lo tienen ocupado en ese tipo de cosas y cuando llegue la hora de contar con ellos para que echen una mano y colaboren en la narración que es donde verdaderamente tiene... porque tú no se lo puedes dar absolutamente todo, 100% todo más caro. Tienes que contar con la audiencia y tienes que contar con que la audiencia va a fabricar algo en su cabeza. Siempre lo va a hacer. Entonces tienes que saber qué es lo que prefieres que fabrique. La simplicidad de la comunicación gráfica tiene que ver con eso, con que tú al final dejas el espacio que te interesa es más narrativo que gráfico. Ok. Y hemos hablado ahora de 3D y 2D, de la irrupción en el 3D en la animación. Bueno, pues la hemos vivido todos. Yo la viví con mucha tristeza. De hecho, siempre me había dado Toy Story por el mero hecho de que le atribuí en ese momento, con esa edad, el hecho de que, como la típica canción de... Le cerraba la puerta de poder haber hecho... Sí, la canción de... Todos hemos tenido una época en la que nos habría gustado estar y no has estado. ¿Qué se le va a hacer? Llega un momento que dices, a mí me habría encantado poder estar en la época de los Nine Old Men, en Los Ángeles, haciendo películas como La Bella Durmiente. Si hubiese estado en esa época probablemente no habría podido animar porque ya estaban ellos animando. O sea, que ya... Pero... Sí, cada cual, las épocas son las que hay. Lo que pasa con el 3D es que al principio parece que viene y que acaba con todo. Luego no ha sido tan, tan, tan así. Luego al final, cuando todo vuelve a su cauce, siempre hay una especie de remolino grande al principio que lo mueve todo y que lo cambia todo. Pero luego las cosas vuelven a su cauce y cada cual encuentra su sitio. Y ahora mismo está muy bien la industria y proporciona trabajos para todo lo que quiere y básicamente casi en todos los aspectos. Y hay todavía muchas producciones en 2D también que se hacen y se hacen muy bien. Y hay producciones en 3D y dentro de las producciones en 3D hay lugar para más... para carreras más tecnológicas, carreras más artísticas, carreras que se van por el lado digital, artístico-digital y carreras que se van por el lado más primitivo de dibujo. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú prefieres más trabajar en proyectos que tienen un producto final en 3D o en 2D? Yo casi todo lo que hago ahora es para 3D. Casi, casi todo. En algún momento cuando trabajo en 2D he hecho, bueno, he hecho alguna cosita así. Me gusta, pero si trabajo en 2D me gusta mucho. O sea, es que el diseño de personajes en 2D se hacía a base de test de animaciones. Entonces, si vas a hacer algo en 2D casi es para hacer con un test de animación y sacarlo adelante y sacarlo del personaje conforme lo vas animando o algo de ese tipo. Pero casi todo lo que hago es para producciones de 3D, sí. Qué bien. ¿Y qué elemento te gusta añadir o qué herramienta utilizas a la hora de crear personajes? Por ejemplo, ¿te basas en la observación a otras personas, el comportamiento de otras personas, psicología? Yo me baso mucho en sí en la manera de estar de pie de alguien, etc. Yo creo que tiene mucho que ver que una figura colocada de una determinada manera o equilibrada de un modo te cuenta mucho sobre la personalidad del personaje. Entonces, sí me divierte mucho trabajar dentro de la misma anatomía en que un personaje pueda estar de una manera más... que saque el pecho con más franqueza o que sea más tímido o que sea todo ese tipo de pequeños gestos que son casi... no invisibles, pero que son imperceptibles, que son pequeños gestos. El hecho de que haya una pequeña inclinación de cabeza, que haya una mano pequeña, que haya un... cualquier gesto de una persona te habla mucho de su manera de ser. Y a mí eso sí me gusta. Me gusta mucho tener la sensación de que los personajes se trabajan desde ese punto de vista. Eso es lo que más me gusta. Y es donde creo que a lo mejor puedo aportar algo más a los personajes. Y, por ejemplo, recomendarías... no sé si lo haces, pero, por ejemplo, hay algunas corrientes psicológicas que relacionan según qué tipo de comportamiento con formas de cuerpo, maneras de moverse, lo que comentabas, ¿no? De ser más tímido o más... Sí, cuando estudiábamos en la facultad, entonces estaba... había un penalista que era Lombroso, que se hablaba mucho sobre las cabezas y las caras de Lombroso, que era un italiano que decía que se podía identificar a los criminales por sus rasgos físicos. Es una cosa un poco medio racial o semifascista. Es una cosa... No es la... pero... porque siempre dicen... es que los hombres, es que cuando los detienes, al final todos tienen cara de ser de Lampa. Pero no porque hayan nacido con cara de ser de Lampa, probablemente, sino porque ya los han hecho, ya viven de una determinada manera y tienen ese gesto. Pero... no creo que nadie lleve la cara puesta de que nace estés condenado a ser un criminal por la cara que tienes puesta, aunque hay gente por ahí que anda por un hombre que tiene cara criminal, que se le va a hacer. Pero bueno, el caso es que cuando detienes a criminales o no se quiera, si hay una serie de caras. O sea, tú no puedes negar que el aspecto físico de la gente o la manera de ser o la manera de estar, etc., entra por el cerebro con una connotación. Y yo estoy dibujando un personaje y viene cualquiera de mis hijas, las dos pequeñas, estoy dibujando y digo, ¿este quién es? Dicen el malo. Y lo saben. Sí, porque es muy evidente que es el malo por un gesto. Como se ríe, si haces una... dice, este se ríe así. Es el malo. Es el malo, seguro. A lo mejor no es el malo, luego es un tío encantador y todo. ¿Sueles hacer el... llevar el diseño como a la contraria del rol del personaje? A mí eso sí me gusta mucho. Sí, a mí sí me gustan mucho los malos. Hay una película que me hace mucha gracia, que es esta... Cuts Don't Dance se llama. Es una película que hicieron, dirigida por Mark Dindal. Creo que es de Warner. Es una película muy cartoon, etc. Y creo que hay una mala que se llama Mark... Es una caricatura de Shirley Temple. Creo que se llama Mark Dindal o no sé qué. Le hicieron, no recuerdo exactamente el nombre del personaje, pero es esa niña de horricitos de oro, estrella de Hollywood que cantaba canciones para su papá y ese tipo de cosas, con un vestidito de frunces y mucho volante y un lazo en la cabeza. Y luego es el malo más malo de la película. A mí me hace mucha gracia cuando se trastocan las cosas. También es verdad que ves claramente que es la mala de la película. No tiene ninguna intención de dar una sorpresa al final de la película. Claro, porque lo que yo te iba a decir, si se hace eso con un personaje... No se ha hecho en Frozen con Sebastián. Sí, con el príncipe. Pero eso, tengo entendido que en principio él no iba a ser el malo que se eligió. No, creo que no. Entonces, en el diseño, es lo que te iba a comentar. No quería mencionar el caso en concreto, pero es... Tú, por ejemplo, si tuvieses que hacer un malo, que al final es... O sea, que parece borrota la película... Yo lo hago en las películas. Claro, pero por ejemplo... Tengo dinero para hacer películas. Ya, pero en el diseño, ¿tú añadirías algún elemento que reforzase? Que cuando sea el malo o la mala, de repente sea... Ah, bueno, mira, tenía este elemento. A mí siempre me gusta más. Siempre me da más terror. Más que el malo, malo, el malo canalla. Porque el malo canalla, como ese malo que sube los hombros, se agacha la cabeza y se frota a las manos. Los dos silvestres. Te acaba cayendo hasta bien. Es un tío, es un mazano. Le tienes hasta cariño. No, el malo, malo es el malo frío. Es el malo... A ver, no sé, los malos, los villanos, a mí me hacen mucha gracia en todas las películas, etcétera, etcétera. Pero esos malos que son un témpano. O sea, son los malos que no tienen ningún tipo de piedad, ningún tipo de empatía con la otra persona. Pues eso, ese malo de Frozen funciona o te puede resultar muy, muy antipático precisamente porque usa lo peor, que es que la otra está enamorada de él y todo este tipo de cosas. Y en un momento dado la deja ir, la va a dejar para que se hiele de frío y cosas de estas. Y es un tío verdaderamente malvado, ¿no? ¿Y al diseño, por ejemplo, qué le hubieses añadido o quitado a ese personaje? A ese personaje empezaste un poco soso de diseño, creo yo, me parece. Claro, no lo sé, pero claro, eso que durante toda la película es como el superhéroe, es el gran héroe guapo de la película y tal. Y en cambio, pues contrasta con el otro, que se supone que es más grandote, el imaginador de renos este y tal, pues es un tío más del campo. El otro es un poco más sofisticado y más aristocrático. Podrían haberlo esquilizado un poco más. Yo pienso ahí, veo, porque no puedo evitar, cuando veo figuras aristocráticas así estilizadas, siempre pienso en mi amigo Lumpardo, que es un genio dibujando ese tipo de cosas, que se pueden ver muchos ejemplos en la red de su trabajo. Pero yo creo que podían haberle dado un margen de estilización un poco mayor y habría sido a lo mejor más divertido. Me parece que es una película un poco contenida. El diseño de los personajes de Disney, de imagen real, en las últimas películas, desde Rapunzel, y a ver si me acuerdo de todos, pero Rapunzel, Frozen, la misma Raya o en Moana, son todos unos diseños que tienen un grado de caricatura, pero es un porcentaje muy poquito limitado. No arriesgan demasiado. En Romperralfia hay un poco más de margen, aparte de aquella pedazo de pibón que dibujó Jin Kim para la carrera de coches. Es esta y tal. Es uno de los personajes más sexys que haya hecho Disney y tal. Pero los demás, pues sí, tienen un poquito más de caricatura, porque si tienes que no son personajes un poco irreales. Pero no llega a la rada de caricatura. Imagínate ese personaje de Sebastián, si lo hubiesen dibujado en Illumination, a lo mejor habrían exagerado un poco más. Lo habrían hecho más un junco o así, más elegante. Lo que pasa es que si lo haces muy estilado, demasiado en el principio de la película, a lo mejor levantas sospechas ya y la gente intuye qué es lo que va a pasar con él. Ya, pero bueno, no sé hasta qué punto es bueno anticipar un poco o sorprender del todo y es como, bueno, eso ya es casi más cosa de guión, ¿no? Claro, depende de lo que quieras. Si quieres dar un giro... Y hablando de proyectos así, digamos, de envergadura grande, ¿cuál fue tu primer proyecto que tú dijiste, hostia, esto es Primera División y de cuál...? Yo cuando empecé en París a trabajar en Disney, empecé con Hércules y eso era una película muy seria, además estaba, quiero decir, había hecho otras cosas serias antes, etcétera, pero eso era una oportunidad muy buena y era un largometraje de Disney y era con Ron y John para, joder, que habían dirigido a Sirenita, y Basil de Baker Street y habían hecho unas cuantas cosas y habían hecho unas cuantas cosas, entonces, y luego han hecho muchas más después. Sí, sí. Tengo ocasión de currar con ellos otra vez en Moana, pero eso era un proyecto muy serio. Luego encima, además, vino Hércules y actor seguido vino Tarzán, la posibilidad de trabajar con Blenquín en París y todo. Esos fueron los años en los que te das cuenta de que ya estás jugando en Primera División, de alguna manera. De banquillo todavía, comprendes, estaba, yo no era la estrella del equipo, yo no era Cristiano Ronaldo y lo he sido nunca, ni en esa época ni después. Pero, pero bien, pues no sé, como no sé mucho de eso, no te puedo decir un ejemplo de los jugadores, pero me imagino que... Bueno, pues un jugador de Primera que hace su trayectoria y, bueno, pues cumple. Sí, pues eso, y estás jugando a la charla. Pero estás en Primera, Jolines, sí. Sí, sí, estás en un partido importante, sí. Qué bueno. ¿Y qué rol desempeñabas, por ejemplo, ahí? ¿Qué recuerdas con más cariño? Pues animador, lo pasamos muy bien esos años de animador en París, la verdad es que lo pasamos francamente bien. Son dos años que tenemos un recuerdo magnífico, tanto profesional como personalmente, y la vida en París, y aprendimos francés, teníamos muy buenos amigos allí, que todavía los tenemos gracias a ellos y los conservamos. Empezamos, pues éramos muy jóvenes y empezamos a tener nuestra familia, mi mujer y yo, nos volvimos de allí con tres niñas. ¿Qué edad tenías cuando empezaste allí? Pues en el año 96, pues yo tenía ya 30 años, no había cumplido los 30, tenía 29. Acabábamos de llegar allí, veníamos de haber pasado un año en Dublín, que habíamos hecho una película, y que ya estuvo bien trabajar allí, y allí era una película, pero creas que no era la segunda parte de Todos los perros van al cielo, etc. Bueno, era un agroventraje, se iba a ver, salía en cine, etc., etc., pero no era lo mismo que Disney todavía. Claro. Fue una época muy bonita, estuvimos siete años en París, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Pero luego, las circunstancias, lo que tú dices de Toy Story fue esa época en la que Disney replicó velas, se volvieron a Los Ángeles, cerraron el estudio de París, cerraron el de Florida, y ahí es la hora de las decisiones. Sí, porque me llamaron de DreamWorks para irme a Los Ángeles a hacer animación, pero no era para hacer animación en 3D, y la alternativa, si quería dibujar, era volverme a Madrid, y entonces me ofreció Sergio, Sergio Pablo, que entonces estaba currando con nosotros en Disney. Había estado en París al principio, y luego se fue a Los Ángeles a supervisar, y para aquel entonces ya había vuelto a Madrid y había montado. Vamos, entonces trabajaba como director creativo de una empresa que luego acabó comprando y cambió de nombre, que ahora es Spa Studios, pero en aquel entonces era Animagic, y él tenía un proyecto, y me llamó para venir, para hacer el diseño de personajes con él y eso, y decidí volverme, porque a mí lo que me gustaba era dibujar y animar, y entonces pues acabamos agotando el 2D hasta el extraño en el que pudimos. En aquel entonces hacíamos, estuvimos intentando, vamos, estuvo Sergio, que era el dueño de la empresa, yo trabajaba con él, pero trabajamos mucho mano a mano, estuvimos intentando sacar varios proyectos adelante, y hacer animación de servicios, trabajamos en Nocturna, trabajamos en Estérix, Estérix y los vikingos, cosas de este tipo, y lo pasamos bien, pero ya era la animación donde iba Mayday, Mayday, pidiendo pista, y no era buen momento para hacer animación, cada vez había menos trabajo, etcétera, etcétera, total, que duró lo que duró, y ahí luego pues di un salto y me salí del mundillo de animación y me fui a hacer viñetas, no hacer puñetas, sino hacer viñetas, una temporada, la verdad es que ya te digo que he tenido suerte más que nada porque me lo he pasado muy bien, donde haya estado, he tenido, cuando he tenido que irme fuera, porque cuando nos fuimos a vivir a Dublín primero y luego a París, nos fuimos porque nos gustaba mucho la idea, etcétera, pero también es que realmente en Madrid no quedaba mucha cosa. ¿Y esos movimientos no te dieron miedo el salir fuera de casa, el irte fuera? Absolutamente ninguno, nunca, no, eso sí que es verdad que, además tengo la suerte de haber contado con mi mujer que jamás, o sea... Un saludo a Conchita. Un saludo a Conchita. Sí, sí, Jolines. La heroína de esto también porque ella ha cogido y ha hecho los bártulos y se ha seguido, hemos ido a Dublín, hemos estado en París, en Dublín ella estuvo trabajando porque ella es restauradora de arte y estuvo trabajando en la National Gallery, o en París. De hecho, bromeaba con ella en una de estas veladas, es decir, yo creo que eres la más artista de todos los que estamos aquí, pues me contaba un poco más que yo porque yo no estudié bellas artes y ella sí. Claro, por eso, y bueno, me iba hablando de cicalbonato cálcico y no sé qué, y barnices naturales, una alquimia artística brutal. Sí, porque es muy buena restauradora, que verdaderamente lo es, así es que... Me enseñó incluso obras que estaban distrusadísimas y qué maravilla. Bueno, ella ha trabajado en la Alhambra de Granada, en la National Gallery de Dublín, en el Prado, aquí en Madrid. Sí, sí, sí. Trabajado con cuadros muy serios y ahora trabaja aquí en el estudio de la Alhambra, su propio taller y está trabajando, o sea que... Sí, sí, pero cuando ha sido la hora de irnos, lo hemos empaquetado y nos hemos ido y... Y si miedo o no, ¿con qué emoción complicada has podido o has tenido que lidiar en algún momento de tu carrera? En el extranjero o por ahí, pues la última vez que nos hemos ido, nos hemos ido a Ciudad del Cabo, ya hemos estado un año y medio en Sudáfrica y lo que pasa es que de repente se paró el mundo y teníamos la familia repartida porque eran seis criaturas, teníamos dos en París, las dos mayores, la tercera se había quedado aquí en Madrid y nosotros estábamos con los tres chiquitillos de Ciudad del Cabo y de repente se cierran las fronteras, se cierra el mundo, nos quedábamos allí también un poco a la expectativa de no saber si va a haber un estallido social, nunca te gusta que te coja en África un estallido social porque no sabes cómo puede ser y entonces nos preocupó un poco esa situación, ha sido un momento en el que hemos estado un poco mal, pero al final nos quedamos, pasamos el año 2020 allí y salió todo bastante bien y no ha sido lo único. Lo demás, no, en Dublín, en París... Y a lo largo de tu trayectoria nunca ha habido, por ejemplo, lagunas de estas de sequía creativa... Ah, más que sequía creativa, no, sequía creativa, si yo te voy a tener sequía creativa, tienes que tener bonanza creativa en algún momento, yo no he sentido nunca la inspiración de las musas, así que me haya caído como un rayo de cielo tampoco, bueno, soy un profesional y cuando hay que dibujar, se dibuja, entonces sequía más que creativa, sequía de trabajo, sí, hemos pasado un par de momentos duros en la vida, claro, como todo el mundo, la vida es muy larga y te van bien las cosas y de repente hay veces que te pasan crisis y las hemos pasado canutas en algún momento, sí, 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 pero... ¿Cómo las has afrontado? Bueno, pues las hemos afrontado, porque ahí también, pues una vez más, gracias a Dios, tengo a mi mujer al lado, que es un hacha para eso y sabemos apretarnos el cinturón y salir adelante, entonces pues trabajando mucho y ahí cogiendo todo por los cuernos y responsabilizándote de las cosas en lugar de echar la culpa a los demás y pensar, no, es que tal, es que esto, es que me ha tocado, porque este tiene manía y aquello, más bien mirándote al espejo y diciendo, a ver, eres idiota, porque esto es culpa tuya, si las cosas van mal, es que algo no has hecho bien. Y entonces, cuando las cosas son culpa tuya, es cuando tienes la posibilidad de ponerle remedio. Así que lo mejor es no llorar demasiado, no echarle las culpas demasiado a nadie y decir, esto hay que mejorarlo, te lo pones sobre los hombros y lloras y trabajar y hacer un poquillo lo que haga falta. Sí, y hemos salido adelante siempre. Qué bien. Y por ejemplo, para alguien que empieza ahora, si tú pudieses hablarte, hablar al Borja que fuiste más jovencito, cuando estabas empezando en la facultad y demás, ¿qué consejo te darías para que tu trayectoria como profesional fuese lo más fluida posible? Yo aprendería un poquillo más de dibujo. Hay cosas... Es absurdo, porque si me diese esos consejos, le estaría hablando al mismo borrico que era yo, aunque ya le daban esos consejos a otras personas. Es decir, que yo no me estoy dando desde aquí a mi pasado un consejo que yo no haya recibido. Yo ya lo recibía en su vida. De buenas personas, de buenos maestros que he tenido, de buenos amigos y compañeros de trabajo, que me han dicho... Lo que pasa es que yo no me lo creía, no lo veía, no he sabido nunca... Siempre me han maravillado los dibujos que aparecen, los dibujos que ves en las pantallas. Entonces, he perdido mucho tiempo resolviendo dibujos y eso. Pero eso, vamos, desde que empecé a hacer animación aquí en Madrid, antes de irme a Dublín, y no sé qué. Esto me lo decía ya Manolo Baliana, que fue uno de mis primeros jefes, era mi amigo ahora y todo. Y le tengo todo el cariño del mundo. Y desde el principio se me decía, deja de resolver los dibujos. Y era muy de resolver los dibujos. Como para dejarlos preciosistas. Sí, religiosos, de línea. Es un trabajo más casi de asistencia, de arte final, en lugar de ir... Cuando Manolo me decía, tienes un dibujo, un raf que es súper eficaz y muy vivo y tal. Eso luego me lo decía Patrick Dedal en París, igual, y me lo han dicho constantemente. Y es ahora cuando más hago caso de eso. Entonces, da igual, si yo viniese hacia atrás y hace 30 años me hablase a mí mismo y le dijese, al idiota ese, haz lo que te están diciendo, estos que tienen razón, harías estar en el mismo caso que dices. Es decir, no haría caso con eso y así de cabezón. O sea, básicamente, no resolver y ir al preciosismo. Y ir más a la esencia del dibujo. Tienes que aprender a... El dibujo sale de los bocetos y de... Es mucho más fresco. Tienes que construir sobre algo que está más sólidamente construido. Yo recuerdo los primeros fotogramas de mis escenas. Eran unos dibujos todos increíbles porque le dedicaba mucho. Hacía una especie de planificación, pero luego empezaba a hacer el primer dibujo. Y cuando empezaba a hacer el primer dibujo de la escena siempre empezaba y lo resolvaba. Y luego ya el segundo, el cuarto y el quinto dibujo. Y de repente el cuarto y el quinto dibujo es cuando la escena de repente empezaba a ganar calidad. Porque eran mucho más frescos los dibujos y porque lo resolvaba menos. Y sí, pues eso es una cosa que he hecho mal. Por ejemplo, hacer mucho sketch. Tú sueles hacer mucho... Sí, sí, mucho, mucho. Me gusta mucho arabatear papel y hago mucho sketch. Y lo recomiendo y cada vez más. Y cada vez le digo a mis alumnos que dediquen más tiempo a hacer dibujo gestual. Y es muy necesario. Y me acabo de descargar que he comprado dos libros a Matt Jones, que es un autor que recomiendo mucho. Y que me acabo de descargar dos PDFs que he comprado en línea que están tirados de precio por 5 euros cada uno. Y que no son más que dibujos suyos de dibujo gestual y que están francamente bien. Y cuando los ves, ves y dices, es esto. Y es la gestualidad rápida que tiene en el trance. En los dibujos hay algunos que luego dices, el trance es darle un poco más ahí. Pero están francamente bien y tienes una facilidad de dibujo. Y es donde ves realmente la genialidad del cara dibujando. Pero para eso, por ejemplo, perspectiva, anatomía y demás tiene que estar ya... Sí, tienes que trabajarla y tienes que estudiarla un poco, pero bueno, tampoco tienes que ser médico forense. No, no, ya. Anatomía es... Sí, tienes que conocer lo que se ve del cuerpo humano por fuera, cómo afecta cuando levantas un brazo, etc. Pero ahí, ahora mismo, en la época en la que estamos, te metes y en YouTube tienes cursos de anatomía sin parar de todos los tipos de cursos. Entonces, en la economía humana y animal, etc. Tomar notas de ese tipo de cosas y hacer un poco de apunte de eso y aprender, porque está muy bien. Y luego dibujar, y sobre todo la figura humana en movimiento. Y ver películas y abocetar fotogramas y entender las gestualidades y los cambios de mirada. Un gesto, una subida, una inclinación de cabeza, un... Todo eso tiene importancia. Entonces, hay que estudiarlo, etc. Pero para estudiarlo tienes que dibujarlo. Y para dibujarlo tienes que hacer un montón de dibujos. Entonces, tienes que tener un dibujo rápido. Y tienes que ser capaz de hacer dibujos que aunque te parezcan malos, no son malos. Son buenos dibujos, porque estás trabajando sobre... Sobre acciones o sobre interpretación, más que sobre objeto. Y por ejemplo, para un animador, ¿recomendarías hacer algo de acting? Porque casi siempre que hablamos, hace muy buenos gestos, muy bueno estar. Entonces, veo que tú tienes un acting muy bueno integrado ya. Sí, está por descubrir. Soy un actor por descubrir. No, sí, sí, claro, sí. Nosotros tuvimos clases de acting en París. Me acuerdo mucho. Teníamos dos profesores muy buenos. Ambos. Uno era francés y el otro... Me acuerdo del nombre del inglés que era Robert Bennett, pero no recuerdo el nombre del francés. Pero le daba clase a una prima mía que estudiaba arte dramático también allí en aquel entonces en París. Y lo tenían también como profesor. Y los dos nos daban clases de acting y de movimiento humano y de pausas y de direcciones y la cabeza dirige al cuerpo y el cuerpo dirige a la cabeza. Y cómo interpretar las cosas y cómo... Y Robert Bennett es especialmente bueno como acting para animadores. Y yo creo que estoy completamente seguro que tiene que dar... Robert Bennett tiene que dar cursos en online. A mí me suena mucho el nombre. Robert Bennett es un tío que descompone el movimiento. Lo hace de partes. Yo he entendido muy bien cómo es el acting de los animadores. Entonces, subes un tío ahora, tiras la cabeza. Tienes que analizar el movimiento que vas a hacer. Luego lo hace de una manera seguida y te deja algo que ha abierto. Las cosas que es capaz de comunicar nada más que el movimiento. Tiene un cuerpo muy flexible. Es como un junco. Es un tío muy delgado. Y es muy gustoso verlo en movimiento porque es muy flexible y hace lo que quiere con el cuerpo. Pero realmente te enseña enseguida el cambio de no sé qué. Cómo apoyar la cadera. Inmediatamente configura una figura diferente. Y sí hemos tenido clases. Tampoco nos hemos pasado el santo día. Pero luego sí tienes que ver vídeos y lecciones de actores. Hay cosas buenas también de Michael Caine en YouTube. He visto que tiene algunas lecciones de acting que son buenas y que son interesantes para puesta en escena. Y dónde mirar, etcétera. Y cómo anticipar y cómo contener también. Eso es bueno. Las clases de Michael Caine, sobre todo, es un actor de imagen real. Pero es muy bueno sobre la puesta de escena del actor. Que sepa exactamente dónde está la cámara. Si te encuadran de esta manera y estás aquí, no puedes estar haciendo la gestualidad. Porque es que un mínimo movimiento de cabeza, cuando tienes un primer plano, es un vaivén de un metro en la pantalla. Entonces es muy incómodo. Tienes que elegir y tienes que ser muy contenido. Y hay muchas cosas que pasan en muy poco espacio. Y ese tipo de cosas está muy bien. Aprendedlas y sí, lo vas estudiando por poco. Qué guay. ¿Cuál dirías que es el error más común a la hora de diseñar un personaje? Porque has sido y eres profesor y tú dibujas y has diseñado un montón de personajes. ¿Cuál es el error con el que te has encontrado, incluso en compañeros o en estudiantes? O incluso que tú mismo caigas y decir, otra vez estoy con... Yo creo que, bueno, ahora mismo, las cosas que a veces me vienen de estudiantes y por folios, etcétera. Pero, en general, el error principal que veo ahora y que probablemente es el error de siempre, de toda la vida, es que no se cree en el personaje que están dibujando. Muchas veces están dibujando cosas con una especie de dictado exterior. Este personaje tiene que ser de esta manera y es así. Tiene que ser muy mono y alto y drogado y son una especie de condicionamientos y todo. Pero ves y dices, no, ahí no hay un personaje. No hay nada. ¿Quién es este tipo? Y cuando les preguntas a veces, ¿pero este quién es? Pues es no sé qué y tienen tres ideas muy vagas sobre quién es el personaje, pero ni siquiera saben exactamente a quién están dibujando. No lo conocen. No saben quién es. Tú tienes que dibujar a una persona específica. Si vas a dibujar un personaje, el personaje tiene que ser un mundo entero, una historia entera y tienes que conocerlo. Pero, aunque no te lo den resuelto, y sobre todo si estás haciendo tú tu propio portfolio, nadie te va a dar una sola línea. Claro. Pero tienes que plantearte cosas sobre él. Si se levanta temprano, si le gusta desayunar mucho o poco, si se da un paseo. ¿Para qué? Si yo no voy a hacer eso. Si en realidad lo que es, eres un vendedor de castañas y sale un minuto de la película. Ya, da igual. Pero si sabes cosas de él y te relacionas y lo ves y lo tienes que entender como ser humano enterito, y tiene un montón de cosas, un montón de condicionamientos, y tienes que comprenderlo y saber qué le pasa, lo que piensa, cómo respira, a quién quiere, qué cosas teme. Todo eso son cosas que tienes que saber cuando dibujas un personaje. Si tú no sabes esas cosas de un personaje, entonces no estás dibujando una personalidad. Estás dibujando una figura humana que, bueno, puede ser más o menos atractiva en cuanto a diseño, pero hay algo que se queda falso. Estás dibujando un maniquí en un escaparate casi. Como si pasas por delante de Zara, y hay un maniquí con una cosa así, todo muy interesante, y está bien colocado, y los hombros están en su sitio y todo, pero hay algo que no tiene una existencia, no estás dibujando una existencia. Y eso es el peor error, creo. Yo creo que en cualquier momento tienes que dibujar existencia. A través de un gesto, a través de una actitud, tienes que dibujar un momento de la vida como si fueras tomando instantáneas de una persona. Pero de esa persona tiene que tener una existencia, te la tienes que inventar y que creer. Te la tienes que inventar probablemente siempre un poco más allá incluso de lo que te dan en un guión, porque a veces te dicen, bueno, este es un hombre que está aquí, que está tal, y te dan el senso y te notas. O sea, en los personajes principales va a haber mucho recorrido y mucha información, y te van a decir, este es así, este es asá, y esto es no sé qué, esto. Pero lo tienen que tener, tienen que transmitir algo, algo de existencia, tienes que intentar conocerlo. Qué guay, yo creo que es un consejazo brutal, porque es algo que en mis inicios, recuerdo que en alguna portfolio review de hace ya unos años, me lo comentaron, y es verdad que a la hora de crear un personaje intentar... Te da mucha rabia cuando te encuentras eso, porque haces un dibujo y está ahí y tal, y está bien, y esto y no sé cuándo, y ahí viene. Y antes se criticaban el dibujo porque es que se le queda el brazo corto, no ves que tal, 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 ya has puesto todo tu empeño, ya los brazos ya no son cortos, ya está tal, y de repente cuando ya tienes un dibujo que lo ves, y dices, joder, está magnífico y tal, y de repente te dicen, ya, pero este quién es, qué existencia, y dices, joder, no sé, pero está bien dibujado. Y dices, joder, no sé quién, no sé si está bien dibujado porque no sé quién es. Eso fue un consejo que me dieron, que yo recomiendo mucho a los estudiantes, incluso aunque tengan un porfolio que consideren que es flojito, poderlo ir enseñando para tener feedback, ¿no? A mí ese feedback me ayudó mucho porque de repente, incluso con conocimientos de psicología, de emocionales y demás, ya lo he ido aplicando al diseño de personajes y dándole historia, porque de repente es eso, es de dónde viene, qué le gusta hacer. Esto me parece un consejazo brutal, Borja, muchas gracias. Yo creo que es el punto extra este que es, vale, sí, cuando el dibujo está correcto, vale, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora darle una... A la vez tienes que ir a PNN probablemente al final y luego hay veces, porque eso es más fácil de corregir, efectivamente. Ahí me pasa, el otro día vi un porfolio de una chica joven portuguesa allí en Lisboa, y estaba muy bien, Inés se llamaba a ella, y estaba muy bien, y era un porfolio porque los dibujos estaban agocetados, pero había buscado mucha referencia de actores, de gestos, de tal, y los estaba aplicando en el dibujo, y los dibujos estaban muy frescos, sobre todo transmitían vida. A partir de ahí, que un dibujo tenga una pequeña corrección en la longitud de un brazo o en la colocación de un hombro, eso es peca a minuta, eso no es difícil. Lo difícil es meterle vida a un personaje. Entonces, si entras por la vía de la existencia del personaje, siempre vas a ir hacia la buena dirección. Lo demás es inconstruyendo. Si entramos siempre por la vía del objeto, que es buena también y que es atractiva, porque tiene que ser siempre la parte que es la del diseño, que es muy magnética, que las líneas fluyen de una manera, etc. Eso es una vía que en un momento dado, como te emperres demasiado y te obsesiones demasiado con el diseño, te lleva a una vía muerta a veces. Te lleva a una vía que acabas dibujando eso, un maniquí o un objeto que puede ser gráficamente o estilísticamente muy precioso, pero lo puedes poner en una estantería porque es una estatuilla. En la historia está en combinar las dos cosas, que es lo jodido de todo, claro. Pero yo casi prefiero más la puerta de la existencia, de ir a entender quién es. Pero eso es más un poco el camino del animador. Bueno, pero yo creo que también incluso puede romper bloqueos creativos a la hora de pensar un personaje, porque si de repente, yo qué sé, pues es un personaje que se está quitando de fumar y lleva chupa-chups. Ya tiene un objeto, ya tiene un gesto, el gesto de... Sí. Está en ese momento. Yo siempre planteo eso, sí. El otro día lo comentaba con algún alumno o gente joven ahí. Y siempre pones el ejemplo clásico y te dan un personaje y te dicen, tienes que dibujar el capitán de este navío que es un pirata, tal, tal. Bien, físicamente, pues es grande, puede ser pequeño, puede ser... En todo caso, si es pequeño va a tener muy buena leche y si es muy grande, pues o es delgado o es como el capitán Garfield. Da igual. Físicamente puede ser de una manera o de otra. Y luego, como pirata, antes o después se pondrá su gorro y su casaca y su espada y saldrá y dirá la bordaje. Todo eso está muy bien. Puedes hacer poses que sean creíbles y dentro de las poses con la espada en alto puede ser mejor pose o peor pose y eso siempre se puede arreglar. Pero bueno, lo que va a dar la característica peculiar de un personaje y lo que hace de un personaje que sea un personaje especial son otras cosas. Lo que hace el capitán Garfield el capitán Garfield más que que se enfade mucho o que tenga la mano son esas pequeñas escenas en las que cuando se cambia el Garfield por ejemplo, que tiene los Garfields colocados y tiene entonces elige uno y pone otro. Así que eso ya te está dando la información que es más deliciosa de un personaje. Ese es el cuidado porque te está hablando de alguien que es meticuloso, etc. De luego, el hecho de que toque el piano que entonces haga así con el Garfield y ves que es una persona más sofisticada y tiene contrapunto de Mister del Mí que quieras que no, es un buenazo es un Sancho Panza a su lado pero es un cabestro no tiene ningún tipo de educación y es una persona culta ni nada y es muy interesante a partir del momento que entras en el camarote de Garfield y lo ves en otro aspecto estás añadiendo una serie de notas que hacen que el personaje de repente deje de ser muy, muy, muy bidimensional y gana mucho cuerpo es un personaje mucho más interesante entonces, el intentar sacar a los personajes e intentar imagináselos eso en su rato de ocio, etc. Intenta pensar algo de ellos que sea diferente y siempre puedes encontrar notas características que dices ay, coño si hiciéramos esto y si hiciéramos aquello inmediatamente ganan los personajes se enriquecen inmediatamente empiezas a ser un guiso con más ingredientes Qué bien y por ejemplo ¿cuál es tu personaje favorito en el que no hayas trabajado? ¿y cuál es tu personaje favorito en el que hayas podido trabajar? Mira, favorito, favorito un personaje que no me cae eso nunca debe ver por la excelencia que tiene de diseño, de animación todo eso evidentemente es Medusa de los Rescatadores es la última animación de Milko en esa película es Soberbia me parece que es un personaje con un nivel de gestualidad de animación es todo me encanta ver dibujos de ese personaje me parece una verdadera maravilla pero también me gusta mucho en los 101 dálmatas me gusta mucho la pareja que hacen Pongo y Roger su dueño me parece que es muy natural es el diseño también es súper estilizado es muy bonito muy bien animado y el diseño de los dálmatas es una maravilla de simplicidad y de todo pero de fuerza al mismo tiempo todo eso me gusta mucho en 3D me entusiasma la punche no me canso de verla también me parece una gestualidad preciosa muy delicada muy de princesa es un poco cursi con todas las princesas de Disney pero es un poco lo que le corresponde pero está súper bien hecho y se ve la mano de Glenn por todas partes me encanta Rattigan mucho me entusiasma ese personaje la fuerza que tiene y lo divertido que es que no malo cuando la canción que lo presenta me parece un personaje muy divertido me gusta me gusta mucho Gru también me parece un personaje muy bien hecho el personaje de Illumination para las películas de Speak for Me y luego me gustó mucho trabajar en Zootopia con los personajes de Zootopia Zootopia son muy chulos están muy bien de diseño muy entretenidos muy bonita gráficamente la película y todos los personajes que sale que hay un montón pero son personajes que te los crees me gusta mucho Hobbes el toro me gusta el no Hobbes es el conejo la protagonista ah va si 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 me gusta mucho en el pecai es simpático es una especie de Jodie Foster el silencio de los corderos así un poco llevado a eso y luego gráficamente y me falta volver las películas pero gráficamente me entusiasma todo lo que hace Alberto Miel ahora me encanta y me gustó mucho todo lo que salió en Spider-Man eso me encantó en la película de Spider-Man muy bestia y tal hay unos personajes que están francamente bien también tuviste pudiste trabajar algo en en Spider-Man muy poquito en esa película muy muy poco y luego me ayudó Guillermo Ramírez también a hacer unas expresiones que me parece que en el libro de arte salen como si las hubiese hecho yo en la reunión aquí queda constancia queda constancia sí oye y qué pelis porque yo desde que hablé contigo me estoy enchufando Homeland ah sí ahora estoy viendo Borde hemos vuelto después de verano y acabamos de terminar las temporadas enteras de House y estoy viendo Borde luego me gusta Borde me gusta me gusta más Borde que en la la oeste de la casa y luego me encanta a mí me gustan mucho las comedas a mi mujer le gustan menos hemos estado viendo Model Family es una genialidad la hemos estado viendo y nos hemos reído mucho pero por la serie por la serie comentas o por la calidad de los personajes o una cosa me gusta mucho también las pausas y la comedia me parece súper difícil de hacer hay que ser un genio para hacer comedia y en animación también llevar a la pantalla y hacer comedia pero esa lectura la comedia nadie la hace como Chuck Jones de Gawarner esas paradas de Pato Lucas o de los clásicos de Chuck Jones eso es una genialidad es absolutamente maravilloso y ese tipo de cosas las encuentras pero ya estoy viendo The Office también me encantan las paradas y los gestos te lo cuenta todo la grima que te puede dar ese jefe que es imbécil completamente y la recepcionista esas especies de Dios que me trague la tierra porque le da grima a todo el mundo es la vergüenza ajena es la vergüenza ajena esa que te da un poco Mr. Bean eso me parece genial me encanta me gusta mucho ver la del acting de Mr. Bean tengo un a ver si lo tengo por aquí mira aquí detrás lo tengo lo tengo lo tengo aquí lo tengo me lo mandó mi amigo Patrick Delas Love du Rio esto es en francés se ve bien porque no sé si se ve se ve me lo regaló estuve conmigo con él en París hace poco y me lo regaló es genial genial es una interpretación de un actor que es ¿cómo se llama? es que no tengo la razón espectacular de avec Jean Huber Huber este es belga ves si ves las caras que tiene en la portada ves como tira de la nuca hacia adelante hacia atrás es todo sobre gestualidad sobre cómo recoges algo del suelo como no se quiere y es un actor es un actor como de mimo visual más que de diálogo es una detrás de otra es una lección de interpretación de comedia absolutamente magistral magistral y te lo cuenta todo por eso por los ambos a los empiezan a andar de una determinada manera y es otro personaje es fenomenal no sé si se podrá ver pero vamos si se puede ver y seguro que en la red hay algo de este hombre merece la pena es un vale vale en todo caso seguro que se puede comprar si claro porque al final si habría que ver si hay edición en inglés o en castellano porque esto tiene toda la pinta de ser algo que se puede de francés ando corte un artista un artista verba que que se enfrenta a los gestos cotidianos los deconstruye y hace brinconaje con los mecanismos de la risa y tal es verdaderamente muy buena me encantó esto me lo regaló Patrick Delas que era compañero mío allí en París que ahora fue director de animación de Sing la película esta de Illumination la primera parte canta se llama en español ¿no? muy chula esa peli me gustó un montón sí 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 además otro día la enganché que estaba viendo mi sobrino un sobrino mío tiene una sobrina de Blenkin de acuerdo cuando salió Sing le dedicó una crítica y hizo un vídeo y todo pero sabía que el director de animación era Patrick que era uno de los animadores de allí de París que era era una pesadilla para hablar en todos los días porque era un tío súper específico con el acting y le Blen un poco me dejó de enseñar la escena porque si le enseñas la escena a Patrick no termino nunca porque siempre le sacaba un punto y siempre decía es que te interesaría ¿por qué no pruebas a hacer esto? esto no se lee bien esto se queda así y ahora está dirigiendo ahora Patrick y está dirigiendo la segunda parte con el escritado co-director la segunda parte de Sing y creo que la estrela a mí la película me gustó mucho pues bueno ya vamos cerrando Borja yo creo que ya bueno pues cuando tú me digas yo tengo aquí vamos antes o después tengo que ir un rato también por la mañana y trabajar aquí un poco si digo bueno que bien podemos hacer enseñar un poquito algunos dibujos si quieres y comentar alguna cosita porque otra cosa que hay que pensar es durante la entrevista pues irnos descargarnos del Instagram y demás los dibujetes irlos enseñando cada tanto para que la gente tú eres el dueño de esto tú lo editas luego si claro pero entonces bueno o si te apetece hacer algún bocetillo o alguna cosita directamente sin sin canetar ni nada bueno o yo que sé o eso lo podemos hacer en otro momento no lo sé yo ahora vamos a hacer la primera entrevista esta y luego hacemos otra dentro de unos meses y hablamos un poquito más venga eso me parece porque habíamos hecho un poquito de repaso más un poco histórico y así sí sí yo he pasado yo he pasado un ratito la mar de bien muy a gusto he estado sí señor yo también entonces pues nada le emplazamos para otra charla otro día un poco más específica sobre alguna nota vale pues acabamos si quieres con una última preguntita que sería un poco una muy fácil es ¿qué qué le dirías a alguien que está indeciso o indecisa de dedicarse a este mundo le apetece lo vive como su pasión se querría dedicar pero bueno pues ya sabes lo típico la diatriba está entre trabajo serio vocacional y un poco bueno pues es muy difícil porque tienes las consejos no lo sé es muy hay veces cuidado que también hay veces que a ver se te plantea o ves yo creo que es una aprender a dibujar puede aprender a dibujar todo el mundo es verdad que también hay veces que ves porfolios de personas o he tenido el caso de algún alumno que dices no va a llegar nunca a poder trabajar profesionalmente no lo puede no lo va a poder hacer es muy jodido hablarle a una persona porque no le puedes decir a nadie nunca lo sabes tampoco y tampoco quieres ser el que le dijo a los Beatles que no sabían cantar a Shakira a Shakira también se lo han dicho y bueno es que es eso es que hay muchos que estás nunca puedes saber hasta qué punto una persona puede mejorar con el tiempo con dos años etcétera hay hay algunas veces que te enfrentas a personas que ves totalmente que dices no tiene porque le falla no es que le falle que no sepa dibujar manos o que no sepa dibujar bien las caderas es que le falla que no sabe contemplar la realidad con visión de dibujante no sabe extraer de la realidad simplificarla y hacer una abstracción y comunicarla bidimensionalmente hay algo que falla de base de mucho más atrás entonces debería reeducarse desde el principio etcétera no sé hay personas que ves que tienen el camino muy muy difícil y hay otras personas que ves que están ahí es cuestión de tiempo de esfuerzo y luego hay otras personas que tienen unos portfolios monumentales etcétera y dices sácalo a pasear y suerte porque haces eso después te saldrá algo pero luego no sabes si tienen suerte o no los mandan al sitio que deben etcétera y luego tengo alumnos muchos exalumnos que están trabajando y que les va muy bien etcétera o sea que de todo tipo hay no puedes hacer una generalidad ya 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 bueno a qué le dirías a una persona yo soy yo soy partidario de invitar a que prueben a que prueben a que se quiten la espinita porque también es muy malo el no ni siquiera probar el irse demasiado pronto no puede ser claro el punto ese pero me has recordado un poco la primera vez que contacté con Marcos Mateu para que me diesen clases oye Marcos y esto de esto se puede trabajar y claro bueno a ver así como es el dices se puede pero es un mundo muy competitivo claro un mundo muy competitivo y demás y bueno pues tiene sus dificultades y demás claro pero Marcos dibuja que te caga joder si es un fuera de serie y es espectacular verlo dibujar y lo que hace todo yo tengo en Ciudad del Cabo me descargué yo que sé 60 o 70 imágenes de Marcos Mateu para enseñar cosas de composición de imagen que tenía ganas de hablar con ellos sobre la película y decía yo lo veo de esta manera y tal y no conocía el trabajo de Marcos estuvimos a punto porque luego salió el COVID y todo esto hablé con él me acuerdo dado vueltas ahí en casa alrededor de la piscina me he dado con Marcos de Ciudad del Cabo lo queríamos fichar yo quería fichar a Marcos como producción designer lo que pasa es que luego él estaba haciendo una cosa en DreamWorks y luego sobre todo es que él iba a hacer una cosa que históricamente le podía recordar un poco fue muy es una persona muy con una ética laboral muy seria entonces el tipo esto que iba a trabajar era una cosa suya personal que podía tener no era exactamente de la misma época pero se podía hacer una similitud una cosa u otra pues como era una cosa que podía ser similar dijo que no que no podía trabajar con nosotros porque entonces iba a pensar que había pensado a la otra y entonces pero a mí me entusiasma el trabajo lo que pasa es que claro dices se puede vivir o que si dibujas como Marcos Mateo lo que sería un error es que vivieras en otra cosa ya yo tengo yo tengo todavía cuadernos con correcciones suyas claro todavía todavía se el contraste de cuando yo empecé siendo estudiante y encima su corrección es como guau era pero es increíble era increíble verlo con el lápiz se quería venir a España más a menudo y eso está en los actos desde hace mucho tiempo en fin a ver si lo le llamo un día eso que hace tiempo que no hablo con él y a ver que tal le va bueno yo le tengo le he echado la caña hace ya tiempo que quedamos en hacer una entrevista como esta pero le tengo tanto respeto y tanto cariño que bueno a ti como que te tengo más reciente o sea que dice no Marcos que prefiero no molestar porque le tengo más respeto que a Borja Borja no no joder no me jodas yo empiezo a pinchar no me enseñes un flanco débil que te atacó no pero es verdad que como no me había atrevido el tema de las entrevistas las estamos haciendo en dibujar lo que hay que hacer en este mundillo es ponerse todos los libros de Marcos todo lo que tiene de composición de perspectiva si los tengo los tengo es como por favor Magistrat está súper bien explicado y son libros para aprender perspectiva y composición de imágenes y ahora los están pasando al castellano yo los tengo en inglés la primera edición que salía fanboy total y el cómic que hizo también que estaba muy chulo ahora el nombre no lo tengo ahí ahora bueno para cuando edite la entrevista pondré la portada y la verdad es que es un espectáculo yo te mandaré ahora una foto de la portada por si quieres echarle un ojo son buenos los dibujantes españoles no hay mala cosecha ahí si no la verdad es que no hay una buena añada pues hay de todo si si funcionamos muy bien o sea que es un primer punto de partida que está bastante bien tú crees que en el resto del mundo se nos considera en París vamos en París te lo dicen yo tengo amigos franceses que te dicen era un tío esto era un bueno claro es que era español dibujaba como un español te lo dicen tal cual es como cuando tú dices hablas de los alemanes y la música el español va como un español dibujé que haga que abra sitio el mundo porque es muy muy difícil ponerse a nivel los españoles dibujando son buenos poca brota con eso o sea que sí sí un poquito de orgullo está bien un poquito sí jolín que lo demás no lo tiramos abajo rápido por eso muy bueno pues bueno Borja ¿qué te parece emplazarnos en una temporadita y hacer algo más para la vuelta para el año que viene sí sí claro sin prisa sin prisa yo me lo he pasado muy bien yo también creo que es para mí ha sido mucho más más agradable el centrarnos un poco en conocerte yo un poco más en que te conozca también la audiencia más que de dibujos porque los dibujos al final están ahí para verlos están en tus redes sociales y ahora luego la próxima vez si quieres hablamos un poco más ya dejamos las presentaciones y esto y hablamos un poco más de alguna cosa más particular vale genial hablamos un poco antes tú y yo y cogemos ejemplos porque este dibujo es bueno porque este dibujo está bien eso vale vale que guay muy bien estupendo pues bueno Borja muchísimas gracias por tu tiempo pues a ti muchas gracias por haberme dado esta entrevista hombre me lo he pasado muy bien venga un abrazo un abrazo muy fuerte eso muy fuerte conchita chao un abrazo muy fuerte